Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un video de Need for Speed Rivals Y hoy estamos en un video muy especial Porque si completo estos desafíos Conseguimos el Bugatti Veyron, si no me equivoco, espectacular coche Diréis, que coche es? Pues ahora os lo enseño Vamos a ver, vamos a ver, Bugatti, Bugatti Bugatti, 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 no está el Bugatti Por ningún lado, así que no se, no sabremos nunca Que coche vamos a desbloquear, que viene No lo se, de verdad, o sea, me ha puesto, eso me ponía Que voy a desbloquear el Bugatti, pero es que aquí no le veo En ningún lado, con lo cual, espero Que me lo den, pero claro, es que, aquí está Aquí está, el Bugatti Super Sport No se si me daban este, o a los dos, no? O los tres, claro Desbloquea en misión 18, veis? Y estamos en la 18, con lo cual, eso es positivo En 17 desbloquea este Bueno, si es que ya he hecho la 17 y no me la ha desbloqueado Que inútiles, vale, pues de momento Vamos a seguir con el Lamborghini, por no cambiar Me gusta bastante este coche y vamos a completar los desafíos Oro, dos oros en Hot Pursuit Dos interceptores oro, obviamente Oro en todos, ocho impactos con TP Y arresta a seis pilotos Dicho esto, vamos a salir del garaje Vamos a ir a Hot Pursuit, obviamente Pues no sé, la primera que pille ¿Dónde están las Hot Pursuit? ¿Esto es Hot Pursuit? No, esto es interceptor, que también tenemos que hacer interceptor Sí, interceptores Pues vamos directamente a este interceptor Lo primero de todo Y vamos a conseguir, creo que estos son por tiempos, ¿no? No, eso es intervención rápida Interceptores de eso de detener a un piloto Que va por ahí suelto, loco Que me gusta bastante, también es bastante entretenido Así que nada, vamos a ver si esto carga la pantalla Porque claro, es que, es que me gustaría que cargase esto Vale, iniciamos Arresta al piloto, dos minutos me dan Así que vamos allá Ahora mismo no puedo hablar, me están llamando Pero vamos a completar esto lo más rápido posible Y lo intentaremos tener lo tanto posible Sí señor No sé si sabéis más que coches el programa este Que la verdad que yo lo veía bastante De pequeño Y hablaba así el tío, ¿no? Me hacía mucha gracia Pero de hecho es que sigue haciendo ese programa Con lo cual Con lo cual sigue hablando de la misma manera Vale, es un Ferrari el que hay que detener Sabéis que soy Eh... Muy fan de estos coches Así que vamos a intentar Eh... Reventarle el orto Diréis que... ¿Cómo lo vas a intentar eso? Me... ¿En serio me he pinchado los neumáticos con mi propio... Con mi... Con mi propio control, tío ¿En serio? Vale, 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 vale Vamos a ir por aquí Perfecto Eh... Bueno, 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 bueno Esto es el lío de Montepío Vamos a ponerle un control Estos controles en teoría son mejores ¿Vale? Que los anteriores Y tenemos que... Todavía... Nos queda un minuto para detener a este tío Espero poder hacerlo mucho antes Eh... Bueno ¿Dónde está? Es este de aquí Es este de aquí Vale, perfecto Vamos Otro PM Le reventamos Le reventamos Le vamos a poner fino Le vamos a poner fino Eh... ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Que viene un piloto ¿Ya está? ¿Lo hemos arrestado? Ah, ya tenemos ahora el interceptor Espérate porque viene este tío Que es un pesado Que viene este tío Que es un pesado Y... Y le queremos dejar No le queremos No le queremos aquí en nuestra partida Vale Perfecto Vamos a abandonar prueba Esta no la queremos para nada Vamos a... Pruebas Eh... Interceptores Que tenemos que hacer una más Nivel medio ¿No? Vamos a jugárnosla con nivel medio 2,5 Aquí viene otra vez el pesado Tío, que pesado eres Déjame en paz Impacto por CE ¿Me ha dado? ¿Por qué me da? Tío, vete a tomar por saco Vete a tomar por saco A dos kilómetros Voy a pasar aquí por la gasolinera Para que no me revienten aquí Porque claro Este coche es de los más duros Que hay en todo el juego ¿Vale? O sea que Eso es bueno Y eso para mí Es lo mejor Era por aquí a la derecha Así que soy tonto Y me he equivocado ¿Vale? Perdonadme la vida Vamos allá Vuelve aquí ¿En serio? ¿En serio ha vuelto este tío? ¿En serio ha vuelto este tío? Paso de él, tío Paso de su culo Paso de su culo Me voy de aquí A ver Quita Quitame las sirenas Y déjame ir a mi misión Y vamos allá Y vamos a empezar ya de una Entramos en la carrera Son dos minutos Lo que tenemos que batir Son nueve mil dólares O puntos O lo que sea esto Porque no lo dejan nunca claro Que son Este tío ha cambiado de rumbo Y se ha ido como una ratilla Una ratilla asquerosa Vamos allá Vamos a intentar Ponerle un control Vamos a intentar Reventarle con el PM Que le tenemos ya fijadísimo Y nada Este tío se va Se va a la tumba Pero de una De una Perfecto Vamos Perfecto Vamos allá Se me recarga el PM Mientras le voy a intentar Investir un par de veces O tres Perfecto PM Impacto con CE Me ha dado con el CE Pero es que me da igual la vida Me da igual la vida Me da igual la vida Y ha restado Rapidísimo Rapidísimo 40 segundos He entrado en el top 4 O sea Espectacular Espectacular Vale Nos curamos el coche Y ahora sí que sí Vamos a Hot Pursuit Vamos a ver Abandonar prueba Obviamente Vamos a ver pruebas Hot Pursuit Esta misma Esta misma Que podemos hacer oro Creo que es bastante Buena Además en esta tengo un récord De dos minutos Espero poder superarlo Porque Me parece que puedo hacerlo Bastante Bastante mejor Vamos allá Estos son contra A ver Ferrari Si hay McLaren Y todo esto ¿Por qué empieza torcido? No entiendo nada Vale Vamos allá Vamos a poner uno de estos Y directamente Tiramos un Un PM O esto un C No sé qué es Un PM creo Vale Perfecto Le damos Le damos No sé qué ha pasado aquí Por eso se ha ido Este tío para atrás Pero vamos a ver Si se nos recarga el PM Y podemos reventar A otro tío Que es este de aquí Aunque el control Ha fallado el control No estoy muy seguro Que ha pasado con el control Vale Vamos Le fijamos Uy Ha tirado De De inmovilizador Pero no pasa nada No pasa nada Le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos ¿Dónde estás? Vale Tiramos Un control Desplegamos un control Otro PM Vamos a ver si ahora Lo esquivas Crack Vamos a ver si ahora Lo esquivas Te queda nada de vida Maquinón Y te voy a Reventar El orto Perfecto Uno fuera Vamos a por los siguientes Aquí están los siguientes Me adelanta uno Perfecto Me quedan dos controles Y cuatro PM Si no me equivoco Vamos Que se me pase este efecto ya Por favor Que se me pase el efecto este ya Vale Perfecto Vale Uno está recortando Otro se ha quedado ahí tirado Voy a pasar por aquí Voy a pasar por aquí Y voy a colocar No hombre No Quita Inútil Quita Vale Le fijamos con PM a uno Vamos Tira 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 No he podido darle Tío Este Vamos Piloto ha arrestado Y me queda uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está otro? ¿Dónde está? Bueno Lo podía Podía haber hecho récord Tío ¿Dónde está? No entiendo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Vale Voy a estar preparado Voy a estar preparado Joder Es que me ha hecho perder Un montonazo de tiempo ¿Pero qué haces tío? Se ha dado la vuelta ¿Pero qué haces? Piloto arrestado Lo tenemos 2-0-3 No he superado mi récord Pero porque le he tenido que esperar un buen rato Así que bueno Vamos a pasar al siguiente Que viene a ser el Hot Pursuit siguiente Que mira Aquí tenemos uno Por ejemplo Perfecto Lo vamos a iniciar Y lo tenemos Esto está saliendo rodado Sí Luego me costará la vida y media Hacer la última misión Pero de momento está saliendo Bastante rodado Otra vez el mismo coche Me parece espectacular Otra vez los mismos coches Así que vamos a intentar Empezar ya De una fuerte Y reventar a esta gente Lo antes posible Vale Tenemos un control Que voy a desplegar Ya Ya lo hemos desplegado Perfecto Le ha restado No le ha restado Por milésimas tío No le ha restado Por milésimas Perfecto Le damos aquí Le damos allá Este se ha chocado solo O sea No lo entiendo yo muy bien Control desplegado Esto es positivo Bastante positivo De hecho Vamos C Bueno PM Perdón Es que siempre me equivoco con este PM Vale Listo Lo tenemos Vamos Vamos Chacho Vamos 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 Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Piloto Ha restado ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están los otros dos? Bueno ¿Dónde están los otros? Ah mira Ahí vienen al final Bueno 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 Que lentos Que lentos Venir aquí ya Vamos Vamos chavales Venir aquí Vale Aquí está uno Aquí está el otro Perfecto Vamos a colocarle un control Mientras que se vaya regenerando Y en cuanto me adelante Le metemos PM A alguno Porque Porque si Porque se lo merecen Y ya está Vale Se va aquí por el Por el lateral No me interesa No me importa Ahora si Le metemos Uno de estos Control fallido Los controles la verdad Que Creo que tienen que estar A un mejor nivel Pero bueno Si al menos Le retrasan un poquito Eso es bastante positivo Vale Tenemos los dos Muy tocados Vamos a intentar Rematar Pero que haces Que haces tío Que hace este tío Lo habéis visto O sea Es un bot Es el ordenador como tal Pero que está haciendo Que está haciendo tío Vamos Vale Vale Están los dos muy tocados Están los dos muy tocados Uno fuera Y otro fuera De verdad tío Es que de verdad Me ha dado mucha rabia Pero está todo completado Así que vamos al puesto de mando Que mira lo tenemos enfrente Y es que de verdad Sale todo rodado En el vídeo ¿Qué está pasando? Voy a echar la lotería ¿Qué está pasando? No he tenido que hacer apenas Un corte o dos No lo sé No estoy nada seguro Pero increíble Lo rápido que ha salido todo hoy Increíble Así que nada chicos Vamos a ver que nos da Vamos a ver si nos dan el Bugatti Veyron Que ponía que si completaba esto Me daban el Bugatti Veyron Espero que me lo den Lo hemos completado relativamente rápido O sea que no ha habido mucho problema Ocho Uy primero He superado el récord Estoy primero en 8 minutos Bueno 49 segundos Perdón casi 50 Continuamos Vamos a ver Nos dan los 133.000 Perfecto He aumentado de rango Nueva TP disponible Y nos dan el Bugatti Veyron Este coche tengo entendido Que la aceleración es un poquito mala Pero luego lo que es la velocidad Es increíblemente rápido Y no sé que tal será De rígido De robusto este coche Vamos a probarlo Bueno vamos a probarlo No vamos a verlo Y para el próximo vídeo Lo probamos No sé cuántas misiones me quedan Para completar Capítulo 8 completado No hay honor Este entre ladrones Perfecto Vamos a ver que nos cuentan 6 Sobretodo 3 2 O 2 5 5 6 5 9 7 7 Su fortaleza era el anonimato Pero se lo hemos arrebatado Como una manada de lobos Los hemos reunido a todos para que sean Nuestros familiares Y en algún momento El que nos está diciendo básicamente es que Vamos a por el sefir este El sefir este Que no sé que lo vamos a hacer Realmente, acaba 3 pruebas En oro, realmente cualquier prueba En oro en difícil Así que esto es lo que vamos a hacer El récord está en 4.30 Con nuestros coleguitas, 4.44 Y en intervención lo tenemos En 3.40, me da igual Cual coger, voy a coger este que quizás Es el que más lento lo ha hecho Así que lo aceptamos y vamos a ver El Bugatti, porque la verdad que tengo Curiosidad por mi Bugatti, el que me han dado Velocidad punta 12.7 9.3, es el mejor coche Un poco menos robusto, pero obviamente que lo equipamos Pero vamos, de una Ahora chavales, lo equipamos De una, tecnologías de persecución ¿Qué le podemos poner? Para acabar oro en estas cosas Yo pondría, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Siendo sinceros, el PM Obviamente no puede faltar O sea, el PM es una cosa De locos Y el control me gusta bastante Pero lo tenemos que tener a buen nivel Porque si no, no vale de nada Ariete Ariete que es una onda sónica que dispersa del frontal del vehículo Los coches atrapados desde el estallido Resultan repelidos y dañados Bandas de clavos no Eso me parece para el policía una mierda Estoy entre el ariete este, ¿vale? Si no me equivoco Así que por favor decidme en los comentarios Lo dejamos para el próximo vídeo Y el campo electroestático El campo electroestático carga una carrocilla del vehículo El potente campo de electricidad estática Lo que protege contra las mismas Y bloquea el frágil de blanco de PM Además es seguro de una potente descarga En cualquier vehículo que contacte Me gusta más el ariete No voy a engañar No voy a engañar Me gusta más el ariete Más potente disponible Máximo nivel de daños y munición La recarga es más corta De momento el PM lo vamos a comprar seguro Porque el PM es de lo mejor que tiene Este juego, básicamente Bueno, este y cualquier juego El helicóptero no sé qué tal será de bueno Pero no me termina de gustar Así que vamos a comprar las mejoras del PM Y de momento son las que vamos a tener 50.000 Y vamos a ver si nos da para el último Que son 70.000 Ya saldré Eso es, justo Ya saldré a conseguir más dinero Para conseguir el espacio 2 Para conseguir el siguiente TP Así que nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo Ha sido muy rodado Hemos hecho récord incluso Así que nada Espero que os haya encantado Si os haces dejar un like Como pone la matrícula del Bugatti Suscribiros si da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós